¡Suscríbete al canal! Este señor, Andrés L. Mateo, al tercer día de estallar el problema este de Duarte, de mis palabras tergiversadas, manipuladas, por la gentusa de las redes y de las porquerías, salvo excepciones que hay gente, manipulado, allá ellos, me hago aquello en las manipulaciones que han hecho. Por eso propuse lo que propuse, ya no lo propongo más, ya no voy a estar para proponer. Este tipo, debiéndome lealtad, por lo menos, dignidad, trabajando aquí, donde yo trabajo, sentándose aquí, donde yo me siento. Porque todo lo que han dicho los demás, yo no le he hecho caso a nadie, a nadie. Concepción de Julio Martínez Pozo, que se portó conmigo, coño, más que un hermano ya no lo hace en esta época, un hermano, no hace lo que hizo Julio Martínez Pozo. ¿Verdad? Lo dije en su momento, y lo repito y lo seguiré repitiendo, ahora más que nunca, y sé por qué digo ahora más que nunca. Entonces, yo no le hago caso a esa granuja, esa chusma, bandido, sinvergüenza, envidioso, egoísta, derrotado por el talento ajeno, vencido por el triunfo de los demás. Entonces, ese odio, esa envidia, los ha llevado a esta campaña, dejándose manipular, las transversaciones. Transversaciones, sigan transversando, que me hago aquello en ustedes y me quedo sucio. Bueno, ¿qué pasa? Que lo que no puede ser, lo puedo tolerar yo, por un poquito de dignidad, es que donde yo trabajo, se me esté también atacando donde yo trabajo. Eso no, yo no puedo permitir eso. No, porque entonces el charlatán soy yo. El que no se respeta soy yo. Porque si esa persona no me respeta, ni aquí lo hacen que me respete, a mí o a cualquier compañero de labores, de la emisora. Porque por eso debe haber cierta lealtad. Y debe haber un respeto por el profesional y por el ser humano y por la persona que comparte problemas. Aquí, por lo menos, debió quedarse callado. Andrés L. Mateo, la envidia, el odio hacia mí, lo llevó a que no pudo dominarse. Ese artículo lo discutimos ayer. Don bienvenido Rodríguez y yo. Lástima que Willy no pudiera ir. Entonces, ¿qué sucede? Ayer, porque él cree que con ese artículo, no me menciona, que todo el mundo es idiota. Uno es estúpido, el único inteligente es él. No, con lo que hizo, el que no es inteligente es él. Y los demás sí. Pero él cree que bienvenido Rodríguez y yo somos dos idiotas, dos estúpidos. Y los demás también. Artículo que no menciona. Coño. Oh, pero, ay, me hago aquello en la diferencia. ¿Por qué? En el artículo, no sabía, ayer en la tarde, que vi la sentencia de trabajar aquí, donde yo me siento. Y fui objeto de traición, de ingratitud y de maledicencia. ¿Qué hizo? Dijo que ese artículo lo escribió él en el 92. Fíjense cómo se acabó el cuchillo en el 92. Para hablar mentira y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. En el 92. ¿Eh? O sea, 25 años después los reproduces. ¿Por qué? Muy elemental. ¿A qué venía eso? A lo mío. Aquí estoy con Duarte de nuevo. Porque era día de Duarte. ¿Eh? ¿Era día de Duarte? No, era día de Duarte. Era día de la Trinitaria. No, no era día de la Trinitaria. Era el 27 de febrero. No. ¿Eh? Era el exilio de Duarte. No. Era su regreso en el 64. No. Lo reproduce. Para contribuir con la maledicencia. ¿Eh? Con la chusma. La canalla. Que apandillada en mi contra. Lo tira. 25 años después. ¿Eh? Ah, porque te conviene. Porque te has unido al equipo de alta traición. A un compañero de labores. Yo que he dado muestras de ser un hombre leal a mis compañeros. A mi empresa. Y al dueño. Y al director. Leal. Veinticinco años he dejado aquí. Mi salud. Y mi juventud. ¿Eh? Aquí me he enfermado yo de tres enfermedades mortales. Que cargo sobre mis hombros porque son incurables. Coño. ¿Eh? Yo aquí. ¿Me entiendes? Entonces. Eh. Dice. Lo escribí en 92. Como que dice. Miren cuando lo escribí. Oh. Peor todavía. Si lo hubiera escrito ese día. Igual de malo. En contra mía. Pero en el 92 lo reproduce. Veinticinco años después. Un cuarto de siglo después. Lo reproduce. ¿Para qué? Repito. Para hacer el coro. A esos malandrines. A esos canallas. ¿Verdad? Y yo. Dije. Y con. Tengo todavía por mí un poco de respeto. Un poco de dignidad. Que. Él o yo. Pero no me lo yo. Porque me da la gana. Yo nunca he dicho eso aquí. Que diga bienvenido Rodríguez. Si yo alguna vez le dije. Pero el sejo es tal que está aquí. O yo. Por los restos de Neno Arbelo. Si yo alguna vez he planteado eso. Y mira que ha habido gente que me ha hecho daño inclusive. No es. Este puesto no puede hacer daño. Porque es un estúpido. Mire con lo que cae ayer. Entonces. Y claro. El dueño me lo permite. Porque ya le escogió. Yo dije. Él o yo. Primera vez en mi vida que lo hago. En un cuarto de siglo aquí. Primera vez. Porque todavía te repito. Tengo un poco de dignidad. Y de decoro. Si no. Coño. El charlatán soy yo. ¿Eh? El que no se respeta soy yo. Que permite eso. Que en el lugar donde trabaja. Se le falta el respeto. Y gente del lugar donde uno trabaja. Se sube. A canallas. Que sabe. Sabe él mejor que nadie. Que son canallas. Que no saben nada de Duarte. Ni de Sánchez. Mella. Luperón. Ni de Cáceres. La independencia. Las grandes batallas. Los grandes hombres. Las fortalezas y debilidades de los hombres. No lo saben. Él lo sabe. Pero se une a eso. ¿Por qué? Porque la envidia. El resentimiento. Vale más que eso. Entonces. Yo no voy a estar. Con esto. De si él habla en la tarde. Yo no vengo al otro día. Porque yo dije que yo hacía esos tres o cuatro días. Ya yo lo considero una muchachada. No joda. Yo estoy demasiado viejo y enfermo. Y yo estoy jodido. ¿Tú entiendes? Para estar aguantando bailas así. O para yo hacer cosas así. Yo viene el coto de ti. Yo no lo hago. Si haces los coto. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ponerle coto a esta vaina. Rían. Y se acabó. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Aunque el perro sea yo. Pues yo quería que ustedes vinieran. Veo que no atacan los peñas. Aunque yo sé que a algunos de ustedes no les importa esto. Pero bueno. Yo sigo siendo así. De solidario. Identificado. Con los demás. Demostrado. Porque hasta mi vida la he arriesgado por alguna gente en esta emisora. Mi vida. Pero bueno. Pero se acabó la vaina. Bienvenido decidió que sea él. Yo dije, él o yo. Pero no es él o yo porque me dio la gana. Una vaina menática me da la ganaria. Este es un loco. O una vaina, una muchachada. O una parafernalia en Algarabía. ¡Eh, eh, eh! Él o yo. Él o yo. No, no, no. Por un asunto de autorrespeto. Repito, de dignidad. De decoro. De autoestima. ¿Eh? No permitir yo una cosa así. Trabajar con un enemigo. Que se sienta donde me siento yo. Ese enemigo. Me clavará el puñal. De bruntos. Me envenenará. Me empujará por las escaleras. No. Entonces, bienvenido. Decidió que sea él. Pero yo se lo voy a poner más fácil a mi amigo. Bienvenido Rodríguez. Más fácil todavía. Esto que yo tengo, ustedes ven aquí. Ustedes ven que yo no he traído mi desayuno de dieta. Ni a fruta ni nada. Esta es mi carta de renuncia. De esta emisora. De este programa. Que está aquí. La voy a entregar a Willy. Nuestro director. Mi carta de renuncia. Y se acabó la vaina. Ya no es él o yo. Yo o él. No, no. Ahora soy yo. ¿A qué me voy? Porque bienvenido escogió a él. No a mí. Él es más útil para... Para bienvenido que yo. Para la emisora. Para ustedes. Para todo el mundo. Más útil que yo. Entonces yo la voy a poner más fácil. Señor. Bienvenido Rodríguez. ¿Verdad? Esto es. Santo Domingo. 9 de noviembre de 2017. Señor bienvenido Rodríguez. Presidente. Propietario. Emisora Z101. Y programa Gobierno de la Mañana. Señor Rodríguez. Por medio de la presente. Comunica usted. Mi renuncia. Como miembro del Gobierno de la Mañana. Álvaro Arbelo. Hijo. Cédula. Tanto, tanto. Tanto. Y está con su copia. Que voy a entregar a Willy. Para que se le entregue a él. Le sería más fácil. Para manejar esto. Incluso. A nivel del Ministerio de. A ver, por favor. Gracias. Del Ministerio de Trabajo. Pues consulté con mis abogados. Y me. Me toca. Aún renunciando. Me toca a unos chalitos. Lo que él quiera. Si él no quiere darme nada. Que no me dé nada. No hay problema. No tengo problema con mi bienvenido Antonio Rodríguez Durán. ¿Verdad? Pero. Pues usted con mis abogados. No para fines de demanda. Ni para exigirme de la cuenta. Ni joder mucho. No, no, no. Simplemente. Ven acá. Dime una cosa. Si yo renuncio. Aún así con la renuncia. Me toca algo. Allí está él. Sí. Hay algunas cosas. Pero. No creo. Creo que es lo más importante en este momento. No, no. Pero está bien. Pero me toca algo. Sí, claro. Bueno. Gracias. Entonces. Para que él lo maneje. Documento oficial. Mi renuncia. Ahí no hay problema. Él renunció. ¿Qué quiere? Liquidación. No. Es. Tal que le toca. Lo que él quiera darme. Si no me quiere dar nada. Que no me dé nada. No hay problema. Yo no soy un hombre de esas cosas. Yo soy un hombre leal. Y amigo. Verdadero amigo. Entonces. Pero. Por si acaso. Entonces. Puede decir. Bueno. Aquí tengo renuncia. Pero. Le toca dos cheles. Ana. Prepárame un chequecito al viejo aquí. De dos cheles. No hay problema. Me llevo los dos cheles. Y los guardo. Recuerdo. ¿Verdad? Pero esto le sirve a él. Para. Trabajar mejor. Y me sirve a mí. Para acabar de definir esta situación. Porque. Yo repito. Se lo plantee. Él o yo. O sea. El traidor o yo. Porque no es. Repito. Vaina me da la ganaria. Ni muchachada. Ni vaina que me cogió con eso. Ni que. Me quitó una mujer. Él o yo. Vaina. No. No. Un tipo movido por la envidia. ¿Eh? Que reprodujo. Veinticinco años después. Una vaina en contra mía. Entonces yo. Entrego. Pongo las manos. De. Colegas y amigos. Willy Rodríguez. Mi carta de renuncia. Del gobierno. De la mañana. Entonces. A ustedes. A ustedes no. Porque ustedes no trabajan con este carajo. Pero. A bienvenido Rodríguez. Que le. Como dicen los mexicanos. Que le vaya bonito con él. Él prefirió. A ese tipo. Que traicionó mi confianza. Mi presencia aquí. Él lo prefirió. Su motivo tendrá. Le es más útil. Más importante que yo. Ahí dejo mi renuncia. Y nos vemos. Bueno. Yo realmente. Esta carta. Tengo que hacerla llegar. Con un representante de bienvenido. No quiero ser el portador. De esta comunicación. No. Pero yo. Tengo que hacerla de a él. Bueno. Pero el director. Es más de la categoría. La vaina. La tengo en mis manos. Muy bien. Pero. No creo que bienvenido Rodríguez. Acepte esta renuncia. Vamos a. No. Yo renuncié. Nos volveremos a ver. En el cielo. En el infierno. Adiós compañeros. El infierno. Yo renuncia. Ahora. En el cielo. Gracias por ver el video.